Las mejores frases de Oscar Wilde. Han pasado 165 años desde su nacimiento y 119 de su muerte, pero Oscar Wilde permanece como uno de los pensadores más punzantes, divertidos y contemporáneos. De ser el rey de la alta sociedad londinense a la muerte solitaria y cruel en París por amar a quien no debía, él mismo fue su mejor creación. Son especialmente famosas sus obras teatrales, pero que nadie se pierda sus artículos y relatos cortos. Hemos recopilado algunas de frases de Wilde que son tan universales y contemporáneas que son fácilmente aplicables al aquí y el ahora, a un mundo cada vez más individualista, unos políticos cada vez más ensimismados y un futuro cada vez menos claro. Bienvenidos a Proverbios, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita de notificaciones, gracias. La verdad es raramente pura y nunca simple. Perdona siempre a tus enemigos, nada les molestará más. Los niños comienzan amando a sus padres, después de un tiempo los juzgan y raramente, si es que nunca los perdonan. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. La educación es una cosa admirable, pero es bueno recordar cada poco tiempo que nada que realmente merezca la pena saber puede ser enseñado. Cuando un hombre hace algo completamente estúpido es siempre por los motivos más nobles. No hay necesidad de separar al monarca de la mafia, toda autoridad es igualmente mala. La vida es una cosa demasiado importante como para tomársela en serio. No tiene enemigos, pero es enormemente despreciado por sus amigos. Los libros que el mundo califica de inmorales son los que enfrentan al mundo sus propias vergüenzas. La seriedad es el único refugio de los superficiales. ¿Qué es un cínico? Es un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada. No soy lo suficientemente joven como para saberlo todo. Cualquiera puede ser bueno en el campo. No hay tentaciones allí. Cada vez que la gente está de acuerdo conmigo siento que me estoy equivocando. Todo el mundo que es incapaz de aprender decide enseñar. La experiencia no es más que el nombre que damos a nuestros errores. Las preguntas nunca son indiscretas, solo las respuestas lo son a veces. Solo los superficiales se conocen a sí mismos. Los amigos de verdad te apuñalan de frente. Un caballero es alguien que nunca hiere los sentimientos de nadie de forma inintencionada. El trabajo es la maldición de las clases bebedoras. Uno siempre debe jugar de manera justa si tiene las cartas ganadoras. La risa no es un mal comienzo para una amistad y, de lejos, es el mejor final para una. Un hombre nunca es lo suficientemente cuidadoso en la elección de sus enemigos. Cuando era joven pensaba que el dinero era lo más importante en la vida. Ahora que soy mayor sé que lo es. La sociedad existe solo como un concepto mental. En el mundo real solo existen los individuos. Los viejos se los creen todo, los de mediana edad sospechan de todo, los jóvenes lo saben todo. Nada es verdaderamente cierto solo porque un hombre muera por ello. El hombre está más alejado de sí mismo cuando habla a cara descubierta. La educación es una cosa admirable, pero es bueno recordar cada poco tiempo que nada que realmente merezca la pena saber puede ser enseñado. Es absurdo dividir a la gente entre buena o mala, la gente eso encantadora o tediosa.